Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK, estamos con el mazo del suscriptor y hoy tengo el placer de deciros que traigo el mazo de Marshal Oye, fiel suscriptor del canal que siempre está en los directos comentando, mandando comentarios en los vídeos, correos, etc, etc, con sus mazos y de los varios mazos que me ha mandado, mira, por fin este me ha gustado bastante, es muy sencillo, es una Simic de aventuras o sea, es decir, como la ya conocida Temur de aventuras, que aquí hemos jugado bastante pero Marshal se ha atrevido a quitarle el color rojo, perdiendo por tanto una de las mejores cartas del color rojo que es el gigante aplastador, que lo tenemos aquí, gigante aplastahuesos, perdón que he dicho aplastador perdiendo el gigante aplastahuesos, que era prácticamente la única carta roja que llevaba de base el mazo bueno, llevaba otra pero era muy residual, pero fundamentalmente la razón de llevar rojo en este mazo es el gigante aplastahuesos y lógicamente también pierdes banquillo, pero para conseguir una base de mana mucho más estable y un mazo mucho más rampeador hay ciertas cosas del mazo que me han gustado bastante, es como, claro, al perder esas cartas rojas y tal dice, bueno, pues le voy a meter 4 espirales de crecimiento para acelerarnos le voy a meter 3 nisas y así tienes otra win condition bastante, bastante importante que la versión con rojo no lleva, ¿no? luego el mazo, la mayor parte de cartas que lleva, pues bueno, son ya conocidas en estos mazos de aventuras Temur, que ya conocíamos y que aquí en el canal hemos jugado bastante como son el posadero de extremo duro, que te hace robar una carta extra cuando juegas una criatura que tenga aventura luego también, por ejemplo, acompañando a los posaderos de extremo duro tenemos las hadas de los deseos, que te permiten, como decía antes, hablando del banquillo al perder el rojo pierdes parte del banquillo pero bueno, lo más importante del banquillo es verde y azul, la verdad el rojo, pues bueno, pierdes una espiral de lava, pierdes la chandra, cosas por el estilo pero bueno, lo más importante es el azul por la manipulación masiva o el verde por la aceleración penal realmente son las cartas que te hacen remontar partidas o que te hacen ganar partidas en este mazo así que bueno, tampoco es tanta pérdida el rojo y como decía la de los deseos, pues es para buscar esas cartas la carta más importante del mazo, quizás una de las mejores cartas de estándar, ¿no? el lado lanzador atrevido que mucha ventaja de cartas, mucho tiempo sube permanentes a la mano, velocidad instantáneo lo vas a poder copiar con el trébol obligatorio de la buena suerte luego es un 3-1 vuela, con destello que está muy bien, ¿vale? que también gana partidas y bueno, el trébol de la buena suerte, ya que estamos, lo comento es otra de las piezas claves del mazo o sea, es decir, hay dos cosas que te dan ventaja de cartas en este mazo que son el posadero de extremo duro y el trébol de la buena suerte y bueno, obviamente lleva cuatro décadas son muy importantes de aventuras, sigo obligatorio también la bestia enamoradiza en el color verde, la mejor aventura que hay seguramente sea la bestia enamoradiza y gigante, te doy habichuelas para también rampearte esta carta también la lleva la versión con rojo, normalmente y en este mazo, como tienes mucho más rampeo que lo habitual pues vas a poder juntar tanto mana que las crasis por eso lleva cuatro copias las crasis van a entrar a lo loco en el mazo o sea, enseguida en el quinto, sexto turno vas a tener 7, 8, 9 de mana y va a ser muy fácil va a ser muy fácil robar muchas cartas ganar muchas vidas y poner una grandísima menaza en mesa por cierto, debajo del vídeo, como siempre en la descripción, os voy a dejar el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magick Arena y probar bueno, pues de todas las cartas que hemos comentado solamente me falta una y es la acólita de espinas de rosa que bueno, diréis esta carta ¿por qué? bueno, porque es una aventura verde había hueco, yo creo que la he metido un poco por ese motivo y si tienes trébol de la buena suerte la parte de aventura la parte de conjuro de la acólita se empieza a convertir en una especie de green ritual como el dark ritual el dark ritual es un hechizo que por uno negro da tres negros pues esto, por uno verde te puede dar dos o tres manás de cualquier color cuando tienes ya uno o dos tréboles de la buena suerte en mesa y eso puede ser bastante gracioso como me ha comentado Marsala en el correo que a veces ha sacado dos, tres, cuatro de mana y es muy buena esa jugada, claro y luego además es otra criatura más que también da mana y como a este mazo le viene muy bien generar tanto mana por las crisis, por los gigantes de habichuela por el banquillo, etcétera, etcétera el mero hecho de jugar por tres de mana una criatura que es dos, tres que te da mana y que además tiene sinergia con el resto del mazo con el trébol, con el posadero de extremo duro pues que merece bastante la pena bueno, luego en cuanto a la base de mana Castillo de Vendaleza para manipular un poquito cuando te sobra el mana y cuatro estanques reproductores bueno, cinco islas, siete bosques, lo normal dos templos del misterio y cuatro pasajes de leyenda yo la verdad es que creo que no hacen falta los pasajes de leyenda o al menos no hacen falta cuatro porque como es un mazo bicolor, solo de dos colores va a ser sobrado de mana yo llevaría, más bien al revés llevaría un par de pasajes de leyenda y los cuatro templos del misterio para poder hacer más adivinar yo lo haría más de esa manera pero probablemente este mazo está bastante bien ajustado y aunque en muchos de estos vídeos lo que hago es primero lo juego con el mazo del suscriptor y luego lo modifico yo un poquito propongo alguna mejora o algún cambio lo que sea y luego lo juego con mi versión hoy seguramente lo vamos a jugar solamente con la versión de Marshal porque realmente no, no veo no veo mucha posibilidad de mejora este mazo salvo ya digo cambiar esas dos tierras pero que o sea, cambiar el número de esas dos tierras en lugar de cuatro y dos dos y cuatro y ya está pero bueno, sería prácticamente lo mismo esta mano es muy peligrosa porque si no robásemos la tercera tierra no podríamos hacer nada pero si robamos la tercera tierra vamos a salir como un cohete así que me la voy a quedar tenemos dos turnos para robarla es un mazo que lleva muchas tierras por cierto no me he fijado en cuántas tierras lleva esta versión Simic del mazo vale, ya está problema resuelto ya no hace falta preocuparse por las tierras porque ahora cuando juguemos la tercera tierra hacemos gigante tela de bichuelas y buscamos otras dos tierras más lo cual nos va a permitir jugar Nisa en el cuarto turno y a ver si robamos algo ahora cualquier cosita nos valdría vale, estamos jugando contra una mono negra vale, este robo es este robo es increíble lo vais a ver ahora porque ahora hacemos la aventura de gigante tallo de bichuelas ponemos un bosque y una isla en juego por ejemplo porque con el trébol de la buena suerte se copian los hechizos de aventura pasamos turno y con el ladronzelo atrevido le podemos subir las dos criaturas a la mano vale, un regisaurio que creo que se lo vamos a subir a la mano para que no ande fastidiando mucho y le vamos a subir también esto a la mano que es lo más caro que tiene en juego así que nos comemos únicamente dos del cloaca huesos podemos jugar Nisa wow, wow, wow si, hacemos la Nisa si enderezo esta isla podemos jugar el ladronzelo atrevido así que vamos a enderezar la isla atacamos y pasamos turno y al final de su turno podemos jugar el ladronzelo atrevido como criatura 3-1 vuela y el siguiente turno hacemos gigante tallo de bichuelas o una crisis enorme lo que sea me está matando me está matando la Nisa por el momento he pensado que me mataba la tierra en ese caso en respuesta vamos a jugar el ladronzelo atrevido y tenemos ya 6 de ataque en mesa para ganarle él no ataca, claro vale, podemos hacer otra Nisa si queremos a lo mejor concede el oponente wow ha concedido es que la verdad es que nos ha salido bastante, bastante bien su mazo era un mazo mononegro agresivo no parecía muy bueno porque cuál es la razón de llevar Regisaurio Pútrido normalmente en estándar es combinarlo con el maná rojo para llevar Filo Ascua y con Filo Ascua el Regisaurio Pútrido como hemos dicho muchas veces pues pega de 16 arrollando eso se agradece bastante bueno, vamos a jugar otra partidita más que la primera ha sido súper rápida y sale nuestro oponente pero tenemos una mano con dos posaderos de extremo duro que dan mucha ventaja de cartas este es el robe por cierto por si no lo sabíais es el robe disfrazado de posadero bueno tenemos manipulación tenemos los dos colores que necesitamos una de los deseos si jugásemos contra Monoret posiblemente jugaríamos a la de los deseos como criatura directamente para bloquear es bastante buena contra mazos de criaturas pequeñas como bloqueadora pero no parece que jugamos contra un mazo lento así que nos lo podemos tomar con calma un bosque se ha buscado un bosque con esa es que me tengo muchas ganas de jugar los posaderos ya voy a pagar dos vidas vamos a meter un posadero de extremo duro ya en juego para jugar la colita lo antes posible y robar un par de cartas con los posaderos vamos a hacer eso tendremos bastante mana en breve e incluso yo que se si ahora juega una verde azul una simic flash puede ser una simic ramp de hecho está jugando en su turno todas las cosas no hagáis eso vale el pasaje de leyenda como lo puedes activar cuando tú quieras lo activas a final del turno del oponente como último momento para tener más información de lo que ha hecho el oponente antes de hacer esto y esto lo mismo te quedas enderezado si él se queda con esas dos tierras enderezadas yo me empiezo a preocupar y empiezo a pensar lo mismo tiene algún counter en mano o algo por el estilo yo ahora si lo voy a hacer lo voy a hacer por un motivo juego la espiral de crecimiento vale robamos carta y juego tierra de turno o sea juego tierra con eso juego tierra con la espiral de crecimiento pago dos vidas la pongo enderezada y metemos el segundo posadero del extremo duro yo si tenía una razón para hacerlo en mi turno y es poder jugar el segundo posadero del extremo duro pero tal como lo ha hecho él no tenía tanto sentido si robasemos tierra enderezada podríamos hacer tercer posadero más acólita y robaríamos tres cartas bueno su mazo es una verde azul de rampeo ya se ha rampeado dos veces iish que pena que hacemos la avaricia o la nueva avaricia nada vamos a hacer la nueva avaricia vamos a robar las tres cartas vamos a robar dos cartas perdón ahora y así nosotros también nos aceleramos un poquitito vale una nisa genial y un pasaje de leyenda que podríamos jugar pero no voy a hacerlo vamos a jugar esta otra tierra porque así al siguiente turno podemos hacer nisa hada de los deseos tenemos una prefiero quedarme con una en mano y si robásemos un trébol de la buena suerte esta hada de los deseos se duplicaría entonces esa hada la tiro para abajo además tampoco sabemos que tiene el oponente salvo rampeo solamente hemos visto rampeo a lo mejor lleva gente de la traición nos roba algún permanente por eso jugar la nisa ahí viene su nisa en breve se la podemos quitar con una marcha de las multitudes también marcha de las multitudes madre mía siempre lo digo mal una manipulación masiva perdón él va va un poquito por delante en cuanto a tierras estoy dudando creo que vamos a jugar esto como criatura tal cual más que nada para robar un montón de cartas tenemos cuatro azules en mesa eso va a ser muy importante tres y dos cinco y uno seis bueno a ver si me deja enderezada la tierra que quiero que esté enderezada vamos a hacerlo así que se nos quede enderezada esta tierra espero que no tenga conquers vale por el momento pensaba que lo mismo tenía un counter vamos a enderezar tierra a ver tenemos dos y dos cuatro la verdad es que nos sobra el maná en vez de estar la isla y le voy a atacar y ni siquiera le ataco a su propia nisa porque se la vamos a intentar robar con con la de los deseos y la manipulación masiva el siguiente turno la nisa y la otra criatura que juegue para que hace el bloqueo me lo estaba esperando o sea no hay problema con eso ya sabemos que podía pasar no no bloquea esta partida va a ser muy rara porque es posible que le haga una crisis ahora de 40 millones pero claro mira directamente nos viene un bosque que lo voy a jugar para jugar este posado del extremo duro y como digo podríamos hacer hada de los deseos y robar tres cartas pero yo creo que no lo vamos a hacer y ahora vamos a pasar el turno porque vamos a hacer hada de los deseos al siguiente turno a manipulación masiva tenemos 2, 4, 6, 8, 9, 10 12 de maná así que podríamos hacer una manipulación masiva de 4 de no sería pequeña ahora que lo pienso echando cuentas no tendríamos 12 de maná claro que no he contado la colita 2, 4, 6, 8 9, 10 11 12, 13 porque con esto buscamos un bosque más lo que enderezamos jajaja vale, vale maná infinito ¿no? infinite maná nosotros no vamos a bloquear a lo mejor nos ataca la Nisa pero si nos ataca la Nisa mejor porque ah no, no podemos permitir que Nisa muera acaba de sacar otros 11 de maná 15 15 de maná vale a ver que le quitamos nooo tenía un final de devastación en mano nos mata de un golpe creo más X más X y prisa bueno esto esto arrolla esto arrolla vaya pues pegará un montón guau qué pena qué pena 18 y 18 y los dos arrollan qué lástima qué lástima hemos salido un poquillo lento él se ha rampeado muy rápido y y bueno nada que decir ninguna pega era un mazo parecido en algunas cosas ¿no? en lugar de aventuras pues iba a generar mucho maná y a ese final bueno venga vamos a hacer una partida más vamos a por ello siguiente turno podríamos hacer como os decía esa manipulación masiva de dos y le quitaríamos por las dos piezas más importantes que tuviese en mesa supongo que el bicho ese que triplica el maná y la nisa le quitaríamos ¿no? sería lo más inteligente vale sale el oponente pero tenemos una mano bastante buena ¿no? problema problema de esta mano que no podemos con las tierras que tenemos ¿veis los pasajes de leyenda? bueno aunque con el templo verde azul le habría pasado lo mismo que entra girado obviamente nos la vamos a quedar podemos hacer posadero trebol y empezar a tener mucha ventaja de cartas madre mía otra simic la partida anterior ha sido contra simic y esta de momento parece que también pues como no parece un mazo muy rápido el suyo vamos a salir con el posadero de extremo duro y además verde azul no te va a poder matar el bicho quiero decir si hubiese hecho una montaña montaña vas no habría jugado el posadero habría jugado tierra girada y luego en el segundo turno el trebol y habríamos jugado más calmaditos claro no vamos a volvernos locos jugamos contra acromalol por cierto que me ha hecho gracia el nombre que le acabo de ver vale pues es otro mirror llevamos dos mirrors seguidos bueno vamos a hacer trebol de la buena suerte de momento con doble bosque no atacamos no atacamos porque existe la remota posibilidad de que él quiera bloquear oh es van bestia buscada estaba pensando una bestia buscada ahora mismo podría ser un pequeño problema para nosotros nos hemos topdeckeado una isla voy a hacerlo en mi fase principal para robar y ver si jugamos otra carta más este mismo turno vamos a jugar el pasaje de leyenda posadero de extremo duro ya tenemos dos y obviamente aquí tenemos un pequeño problema el pequeño problema es que nos está pegando con una bestia buscada y no tenemos mucho con que frenarla con un gigante aplasta huesos pues podríamos matarla con un ladrón zola atrevido podríamos subírsela a la mano vamos a buscarnos una isla yo creo con este pasaje de leyenda y estoy estoy dudando sin jugar nada pero esto directamente como criatura y robar dos cartas es que hemos tenido un poquito de mala suerte en estas dos partidas porque robarte un montón de posaderos de extremo duro no sirve de nada es cierto que da mucha ventaja de cartas pero si no tienes casi nada de aventuras a lo cual recurrir y tal pues pega de 7 no voy a bloquear pero es que el siguiente turno pega de 10 y estamos muertos y estamos bastante muertos como estaba diciendo ¿qué hago aquí? hombre pues parece obvio vamos a buscar un par de tierras pero lo mismo no llegamos vivos al siguiente turno voy a jugar esto como criatura a ver el problema tenemos 3 y 3 6 no hemos jugado tierra de turno serían 7 y la siguiente tierra 8 le podríamos quitar la anisa y la bestia buscada por ejemplo pero es que él tiene ya muchas criaturas en mesa te digo es que pega de 10 estamos muertos demasiado rápido el oponente y demasiado lento nosotros el hecho de no haber salido veamos a hacerlo si no hemos jugado tierra todavía hay que jugar la tierra primero vamos a pillar en la cuarta isla bueno aunque ya la tenemos pero bueno y hacemos la de los deseos como decía vamos a pillar esa manipulación masiva y da igual lo que pillemos después porque la celebración planar pero yo creo que no llegamos vivos al siguiente turno bueno si o sea vivos vamos a llegar pero pero vamos tocados de muerte como suele decirse de hecho hay que pagar dos vidas para poder para poder tener ocho de mana y hacer una manipulación masiva de dos si ataca con todo nos deja en dos vidas entonces no podemos jugar la tierra enderezada así que bueno vamos a ver si no ataca con todo a ver que hace porque él también juega vale ahora mismo tiene un montón de maná tiene uno dos cuatro cinco seis de maná más la anisa de enderezar tierra otra partida típica partida en la que si salgo yo esta partida la habríamos ganado porque habríamos ido todo el rato un turno por delante y esta manipulación masiva la habríamos tenido con antes de este ataque en mano vale esto es lo mejor que nos podía pasar que juegue eso es lo mejor que nos podía pasar porque indica que al menos este turno parece que matarnos no nos va a matar del todo vale es lo que os digo es que si ataca con todo nos deja en dos de vida y no podríamos jugar el estanque reproductor y no podríamos robarle dos criaturas que era la clave de este turno vale perfecto al atacar de esta manera vamos a hacer aquí el doble block nos quedamos en cinco vidas y no perdemos la partida automáticamente vale perdemos dos posaderos de este modulo bloqueando a lo tonto obviamente podríamos ganar 16 vidas con la celebración planar pero sería pan parado y hambre para mañana como se suele decir no en serio no me lo puedo creer nos va a matar con esto no porque podemos jugar la de los deseos y bloquearla al menos un turno tenemos que pagar dos vidas obligatoriamente hacer esto de dos que gastamos todo el maná le quitamos la nisa y le quitamos la bestia buscada o le quitamos la surcadora de sueños nada la surcadora no nos sirve porque lo mismo bueno si espérate no nos sirve no nos sirve si nos sirve no no nos sirve porque le da anti maleficio tiene una carta en mano y no o sea servirnos nos podrías llegar a servir pero no podemos hacerlo la otra opción la verdad es que ha dado un poco igual las opciones vamos a atacar eso sí que es gratis por cierto Zanissa tiene ocho contadores vale me he acabado de cuenta que hemos perdido hemos perdido porque si juego esto tengo que girar la tierra con esto podemos poner dos tokens uno uno pero entonces nos mata con la surcadora nada no teníamos ninguna opción la podemos jugar como criatura pero tiene un dos uno nada nos mata nos mata nos mata nos mata no había opciones la manipulación masiva a la surcadora tampoco nos servía podríamos haberle robado es que siempre le grabábamos demasiadas pocas cosas para poder ganar esta partida vamos a jugar la última partida ya digo esta partida si hubiésemos salido la habríamos ganado clarísimamente vale sobradamente como estamos viendo porque habríamos hecho un turno por delante y todo lo habríamos hecho un turno antes que él entonces le habríamos quitado la la anisa y una tierra eh bueno habríamos ganado la partida seguramente bueno vamos a ver esta última partida tiene que ser la buena vamos uno dos hemos perdido dos hemos ganado una otra mano buena yo creo que hay que quedarse esta mano sí sí vamos a quedárnosla trébol de la buena suerte más doble la danzola atrevido te asegura que vas a ganar un montón de turnos de tiempo voy a buscar tierra enderezada con este templo es que esta es buena pero voy a buscar como digo tierra tierra enderezada vamos a ver si es suerte encontramos tierra enderezada para hacer trébol de la buena suerte pues no ha habido suerte esto no vale para nada ahora mismo por cierto es conjuro cuidado con eso y estamos enfrentándonos posiblemente a una monoblue tempo hacía tiempo que no me enfrentaba a una monoblue tempo no es 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 iset iset con teramandras es un mazo de hechizos posiblemente sea un mazo de fénix dracos etcétera etcétera vamos a pillar bosque de momento un mazo muy peligroso un mazo muy peligroso para nosotros vale hacemos trébol de la buena suerte jugamos tierra girada y la buena noticia es que el siguiente turno podemos hacer nisa gracias a la colita de espinas de rosa espero que no lleve counters si lleva counters nos podemos meter en un pequeño lío lo vamos a saber ahora mismo si lleva counters porque contrarrestaría esto supongo vale parece que no lleva counters parece vale voy a jugar tierra de turno tenemos dos de mana en el pool vamos a buscar otro bosque y vamos a jugar esa nisa a ver si no la contrarresta como la contrarresta ahora no me lo esperaba no me esperaba ese aplacar bueno pues la hemos liado un poquillo no es que la hayamos liado es que tenía un counter o sea no no había mucho que hacer jugásemos lo que jugásemos lo iba a contrarrestar voy a jugar la isla antes de jugar esta pues si te va a tener otro aplacar y también me contrarresta el bicho y aquí la buena noticia es que estos dos ladronzuelos con trébol de la buena suerte son mucha 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 ventaja como vamos a ver a continuación esto es un problema vale la cantidad de cartas extra que puede robar no sé si aprovechar que está girado para subirle los dos bichos a la mano vamos a hacerlo aunque solo sea por fastidiar un poco esto sí que es rarísimo y bastante malo claro vale esto puede que cambie bastante bastante la partida realmente no vamos a atacar lo que sí voy a hacer tenemos 6 tiras voy a pagar 2 vidas para tener 6 manas enderezados y podríamos hacer la de los deseos ahora mismo y pillar 2 cartas buenas 3 y 3 6 de maná vamos a hacerlo nos giramos ahora nos dejamos un ladronzuelo enderezado si tiene un counter nos contrará esta una de las dos pero no las dos y aquí que ventaja de cartas queréis yo creo que la manipulación masiva puede estar bastante bien y de planeswalker o tamillo que tamillo puede estar muy bien por la ventaja de cartas que nos otorga ugin también podría estar bastante bien supongo que ugin es bastante razonable pasamos turno no vamos a atacar ni a hacer nada y le intentaremos sorprender con otro ladronzuelo atrevido en algún momento 2 marineros espectrales vale es ventaja de cartas pero es una ventaja de cartas cara porque cuesta 4 de maná robar vale ataca con todo vamos a bloquear aquí y a ver que hace y si hace algo pues ya sabéis la doronzuelo ahí está gigante aplasta huesos a nosotros en respuesta le voy a intentar subir el extraño rompe hechizos este retraga hechizos perdón puede que tenga un counter pero tampoco pasa nada porque si hace counter y se gira entonces nos da vía libre para hacer ugin o manipulación masiva que sería peor para él de hecho no hace nada vale perfecto nada de los deseos vale sigue teniendo 3 de maná enderezados cuidado con eso que huele a voy a hacer esto porque es maná gratis no creo que lo vaya a contrarrestar maná azul y maná verde esta partida va a estar muy interesante vale tiene 3 de maná enderezados sabemos un montón de cartas que tiene en la mano tenemos 2 y 5 7 de maná vamos a jugar esto a ver que ocurre vale vamos a jugar esto a ver que ocurre esto le fastidia bastante porque es un muy buen blocador para sus marioneros espectrales tampoco le fastidia infinito pero es un pequeño fastidio y no voy a atacar vamos a pasar el turno y al final de su turno jugamos la danzora atrevido como criatura tenemos maná de aquí de la colita y estos dos enderezados así que no se llega para ello vale nos va a jugar el marionero espectral parece ah no con que esas tenemos nos lo sube a la mano vale podemos volver a a buscar otras 2 cartas gracias al trébol de la buena suerte no está tan mal no son tan malas noticias podríamos jugar un ladronzolo atrevido voy a hacerlo para bloquear uno de los marioneros espectrales me parece un buen intercambio bloqueemos nosotros vamos a intentar ganar más a largo plazo entonces sé que los ladronzolos son una buena win condition pero teniendo el tantos 1-1 que volan tampoco vamos a ir muy lejos con ellos vale parece bastante claro que tiene counter sí que tiene de todo y ladronzolo por cierto vamos a hacer otra vez el hada de los deseos y vamos a seguir cosechando aquí ventaja de cartas vale nos tiran un estaba perdido nos tiran un ionizar al primer hada de los deseos pero como se copia tenemos otra entonces se ha dado cuenta de que no puede ganarnos no puede ganarnos porque somos pura ventaja de cartas con ese trébol de la buena suerte y con hechizos de aventura y sabe que en mano tenemos un Ugin que es pura ventaja de cartas y una manipulación masiva que es pura ventaja de cartas entonces esta partida la teníamos ganada seguramente a largo plazo como digo no me importaba perder un ladronzolotrevido era más a largo plazo me ha gustado bastante el mazo creo que hemos tenido un poquillo de mala suerte en las dos partidas entre los que han sido dos mirrors de Simic y que han salido ellos y han salido con mucho rampeo entonces han ido siempre un paso por delante pero que si hubiésemos salido nosotros yo creo que la partida la habríamos ganado me ha gustado mucho el mazo así que enhorabuena a Marshal muchas gracias por haberlo enviado me ha gustado mucho me he divertido y creo que está bastante bien pensado y bastante pulido por eso tampoco he propuesto muchos cambios bueno pues nada más que deciros simplemente espero que el vídeo os haya gustado que el mazo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego